Hola que tal amigos coleccionistas, bienvenidos una vez más, esto es Amazing Toys. El día de hoy les quiero agradecer a cada uno de ustedes por cada uno de sus comentarios, sus likes y sus suscripciones al canal. Gracias a ustedes estamos creciendo día con día. Espero sigan apoyándonos para ofrecerles lo mejor de nosotros. El día de hoy les tengo preparado un video muy especial para cada uno de ustedes. Así que no se muevan, quédense conmigo y empecemos. Desde el lanzamiento oficial de la primera muñeca Barbie lanzada en 1959 por Mattel a la Barbie que conocemos actualmente, han transcurrido varios años en los que la hemos visto representar desde una dulce maestra hasta una gran astronauta. Sin olvidar que en todo este tiempo la moda y peinados han quedado plasmados en cada uno de sus looks. La franquicia ha ido constantemente abarcando e incluyendo muñecas con la imagen de celebridades de todos los tiempos, desde una reina Elizabeth hasta una Frida Kahlo, sin olvidar su paso por el cine con figuras icónicas como Marley Monroe. Actualmente es muy común que Mattel toma la imagen de ciertos personajes de películas de superhéroes, y es así que en el año 2019 Barbie decide lanzar una serie de tres muñecas para festejar los 80 años de Marvel, lanzando las figuras de Storm, Dark Phoenix y Mystique. Y justamente de esta última es de la que te quiero platicar en este video. Pues bueno amigos, aquí está ya la caja de esta Mystique de los X-Men. Vamos a observar un poquito más a detalle lo que es la caja. Ahí podemos ver en la parte inferior el nombre del personaje y el logotipo de los 80 años de Marvel. Una muñeca considerada o catalogada como edición especial para coleccionistas, ya que pertenece a la línea Barbie Signature. Ahí está. Esta es su caja. Podemos ver que tiene un muy bonito empaque. Ahora vamos a analizar uno de los costados de esta caja, donde aparece en un tamaño bastante grande el logotipo de Marvel. Ahí está. ¿Cómo ven chicos? ¿Qué les parece hasta el momento? Ahora voy a mostrarles el otro costado de la caja. Aquí aparece una imagen bastante buena de Mystique. Este tipo de arte a mí la verdad me encantan. Cuando utilizan un arte tan bueno en una caja, creo que es uno de los extras que le pueden dar un plus a adquirir una figura. Ahí está. Una super ilustración en este costado. Ahora vamos a la parte trasera de la caja. Vamos a observar un texto en la parte superior, donde nos da una información acerca de Mystique. Abajo vamos a encontrar la misma ilustración que vimos en el costado, solamente que un poco más grande. En la parte de abajo, los créditos. Ahí está. Esta es la contraportada de la caja de Mystique. Y bueno, aquí ya tenemos la figura sacada de su caja. Y el contenido que vamos a encontrar es su certificado de autenticidad expedido por Barbie. Un soporte o base para parar a la figura. Este tipo de bases nos sirven para poderla posar. Y obviamente la muñeca, que trae una caja bastante peculiar. A mí me gustó mucho el suaje que le hicieron en la parte trasera, donde va sujeta la muñeca, que trae como un efecto de humo. Ese tipo de suaje le da un poco de realismo y volumen a ese efecto. ¿Cómo la ven chicos? Ahora vamos a pasar a analizar todos los accesorios que incluye esta muñeca. Aquí podemos ver que incluye su par de botas blancas y el vestido blanco característico del personaje. Sin olvidar el emblemático cinturón de cráneos que usa Mystique. También trae sus guantes. Y por último, su característico minicráneo en su frente. Vean incluso el maquillaje que han aplicado en el rostro de esta figura. Muy muy bien, cuidado esos ojos amarillos con el efecto de luz. Ahí están. Por último, quiero mostrarles el cabello. Ese cabello rojo característico de Mystique. Ahí pueden verlo. Está muy muy bien hecho el trabajo de esta figura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!